Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su noticiero Inexsoft TV. Como siempre, un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa-gobernación. Regionales. Esta noticia es patrocinada por Expo, Hogar, Farmacia, Bodegón, Juguetería, Hogar, Comedores y Muebles, todo en un solo lugar. Inicio proceso de reordenamiento del transporte público en Maturín. Este lunes 21 de noviembre, la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, ofreció detalles acerca de las primeras acciones a ejecutar en el marco del reordenamiento del sistema de transporte público en la ciudad. Anunció que de las 44 paradas establecidas para descongestionar el casco central de la capital monaguense, ha priorizado 21, destacando que desde ya comenzaron las labores de adecuación correspondientes. Cadenas de tiendas 2x1, ropa, zapatos, accesorios y más. Apoyan fortalecimiento del poder popular en la parroquia Areo del municipio sedeño. Con el propósito de fortalecer el poder popular dentro de las comunidades del municipio sedeño, el alcalde Daniel Monteverde sostuvo una reunión con miembros de organizaciones comunales de la zona alta de la parroquia Areo. En la actividad se integró la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela de Areo, así como el pueblo organizado a través de los jefes de calle, líderes de comunidad y unidad de batalla Bolívar Chávez UBCH. Restaurante Alliana, 18 años de experiencia. Entregarán certificados a 1.200 monaguenses durante semana aniversario de emprender juntos. Unos 1.200 emprendedores recibirán certificado de formación, certificación de saberes y circuitos informativos como parte de las actividades programadas por la Gobernación de Monagas para celebrar el primer aniversario de la plataforma Emprender Juntos que impulsa la legalización, formación y financiamiento de las iniciativas económicas de los venezolanos. Durante la semana del 21 al 26 de noviembre, en la sede del Fondo del Desarrollo para el Emprendimiento en Monagas, Fonden, se están realizando diferentes actividades iniciando este lunes con la certificación de saberes emitida por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, a 55 emprendedoras monaguenses cuya actividad económica se desarrolla en áreas de gastronomía, repostería, textil y bisutería. Supermarket La Paz, panadería, charcutería, farmacia, bodegón, productos nacionales e importados y más. Nacionales. Día 982 de pandemia en Venezuela. 47 nuevos casos, 0 fallecidos. Este martes 22 de noviembre, Venezuela completó el día 982 de pandemia de la COVID-19. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en Twitter que en las últimas 24 horas, el país registró 47 nuevos casos, 15 comunitarios y 32 importados. Frío auto, Elimar, refrigeración automotriz, doméstica, comercial e industrial, ferretería en general. Designan fiscal en caso de mujeres que intentaron asfixiar a un niño mientras lo violaban. La noche de este martes, el Ministerio Público designó a la Fiscal Quinta del Estado Sucre para detener e imputar a cuatro mujeres por intentar asfixiar a un niño mientras lo violaban. Así lo informó el fiscal general de la República, Tared William Saab, en Twitter. Además, detalló que las mujeres serán imputadas por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, lesiones graves personales, asimismo por abuso sexual al menor y asociación para delinquir. También será imputada la persona que grabó el video. Super Munir Sport. Líderes en deportes. Internacionales. Sismo de magnitud 6.1. En Turquille deja al menos 35 heridos. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este miércoles la costa del Mar Negro en Turquille, dejando un saldo preliminar de 35 personas heridas y algunos daños materiales. Estados Unidos, reseñados por diversos medios de prensa, el temblor ocurrió y el epicentro fue localizado a 14 kilómetros de la ciudad de Duce, o a capital de la provincia homónima en el occidente del país. Farmacias Megafarma, siempre cerca, siempre contigo. Asciende a 268 los muertos tras el terremoto en Indonesia. El número de muertos por el terremoto de Indonesia sigue creciendo y hasta el martes por la tarde el número de muertos era de 268 según confirmó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. Las autoridades locales siguen buscando a 151 víctimas desaparecidas y trascendió que 1.083 personas resultaron heridas como consecuencia del terremoto. Más 58 shock maturín, teléfonos celulares y accesorios de última generación, ubicados en Maturín y Lechería. Atentado en Tailandia deja un muerto y varios heridos. Al menos un muerto y 32 heridos es el saldo preliminar de una explosión con coche bomba este martes en un complejo residencial de la policía en el sur de Tailandia, informaron autoridades locales. De acuerdo con los reportes, desde la sureña provincia de Naratigua, en la frontera con Malasia el fallecido fue un policía. Entre los heridos hay policías y civiles. Dos de los heridos se encuentran en estado de gravedad y el resto solo sufrió conducciones ligeras. Panamá reporta 15 nuevos casos de viruela símica. El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá informó el martes que fueron identificados 15 nuevos casos de viruela símica, por lo cual ya suman 48 los contagios con la enfermedad en ese país centroamericano. Por medio de un comunicado, la cartera informó que de los 48 casos, 27 se encuentran en aislamiento y solo 5 requirieron hospitalización por factores de riesgo. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexsoft TV. Gracias por sintonizarnos. Gracias. 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 Gracias.